¿Qué es la banca? Yo ya sé que todo está mal, que lo de Bankia ha sido un desastre de gestión, que por la incompetencia y los robos de unos tenemos que pagar los demás. Eso sí, con la complacencia de los grandes partidos políticos. Nos enfadamos, nos indignamos, protestamos, pero realmente no sabemos cuáles son las soluciones. Necesitamos que alguien nos dé propuestas, nos diga cómo salir de esta en la que otros nos han metido. No debemos ceder un ápice en la defensa del Estado del Bienestar. Queremos un sistema impositivo más justo, reforzado por nuevas tasas, como la tasa Tobin a las transacciones financieras internacionales. Y queremos también que quien contamine, pague.